... Son hijas de aquí, nacidas aquí... ...sí, como yo, como mis hijas son de aquí... ...esta casa. Yo empecé con el tenis de mesa después de probar varios deportes... ...y antes de la lesión había jugado pues como todos... ...en un parque, un poquito, así. Actualmente pues a lo mejor hago pues dos o tres horas diarias... ...cuatro o cinco veces a la semana. Llegué muy tarde a este deporte... ...yo empecé a jugar al tenis de mesa ahora unos 12 o 13 años... ...he hecho esqui náutico, esquí alpino, he jugado al golf... ...al tenis, al pádel, he hecho maratones, triatlones... ...he probado de todo pero físicamente ya no podía hacer todo eso... ...por los hombros que están muy cascados después de tantos años de lesión. Cuando llevaba yo algún tiempo aquí se creó una escuela en la fundación... ...y entonces gente que estaba físicamente un poquito más perjudicada... ...pues vi que podía enseñarles un poquito cómo sujetar la pala... ...cómo dar los golpes después de ya unos años de experiencia. Enseñar cuesta muchísimo, hay que tener muchísima paciencia... ...piensa que la gente que juega tiene lesiones graves... ...que hay que enseñarles a sujetar la pala hasta que cogen los golpes... ...como tienen que ser, cuesta muchísimo pero bueno, tengo unos alumnos buenísimos. Este año tenemos el proyecto de hacer un equipo para jugar con gente que no tiene discapacidad... ...y queremos hacer un equipito con gente en silla de ruedas, grandes afectados... ...jugamos contra chavales jóvenes, contra no tan jóvenes pero sin discapacidad... ...entonces vencer a una persona que se puede mover para otra mesa, ir para adelante, para atrás... ...pues es una satisfacción muy grande ganar a personas así. En la escuela es los martes por la tarde y los viernes por la mañana... ...y ahí puede ir quien quiera, desde el que no haya tocado una pala en su vida... ...puede empezar, que nosotros intentamos enseñarle... ...y es simplemente pues para disfrutar, para coger un poquito más de movilidad... ...para que se lo pasen bien. La gente se anima, ve que su discapacidad física no es tan grave como él piensa... ...aunque sea muy grave, pero tenemos casos de gente que apenas puede sujetar la pala... ...que hay que sujetarle la pala con una venda y que cuando empiezan... ...no son capaces de dar una bola y cuando ya llevan un tiempo... ...se ven capaces de pasar un montón de bolas, de hacer puntos, de competir... ...entonces eso es una satisfacción muy grande. Inconvenientes casi ninguno y ventajas todas. Estás siempre en un estado físico bueno, te ayuda mucho para los reflejos... ...por ejemplo para el Alzheimer, que yo ya tengo cierta edad... ...es uno de los mejores deporte porque tienes que tener reflejos, estar concentrado... ...tiene mucha técnica y entonces pues todos, creo que es todo positivo. Mi familia siempre me ha apoyado, yo he estado jugando torneos por ahí fuera... ...y mi mujer siempre me ha acompañado y siempre me han apoyado. Puedo desaparecer todo el día estando entrenando, que nunca ponen pegas... ...o sea, en eso no tengo problemas. La verdad, hay pocas chicas, pasa igual en todos los terrenos... ...en torneos internacionales, campeonatos de España... ...nosotros cuando vamos al campeonato de España, por ejemplo... ...hay dos chicas que compiten, es que suele haber mucho menos chicas. El objetivo es que la escuela funcione, que la gente se divierta... ...porque yo he estado jugando un tiempo internacionalmente... ...y he visto que la competencia es muy fuerte, me cuesta muchísimo... ...y que la juventud también hace mucho, porque cuando eres joven... ...aprendes todo muy rápido, pero cuando ya llegas a cierta edad... ...los reflejos van bajando, entonces ves que ya no llegas... ...hasta donde te gustaría llegar, pero vamos, no es una frustración... ...porque creo que he llegado hasta donde podía llegar... ...he participado en torneos internacionales, sé que he conseguido... ...alguna que otra medalla, y con eso me doy más que por satisfecho. El deporte es muy técnico, no es tanto de fuerza. ¿Hay algún caso de fórmula? Sí, yo conozco un chico que lo he visto en varios campeonatos... ...es un egipcio, que le faltan los dos plazos y entonces... ...loca descalto, un pie, y agarra la bola con el pie... ...la lanza, y con la pala en la boca... ...fuega, el murillo de él es... ...es impresionantemente brutal. El pato en su boca, y es un jugador... ...está un jugador muy sorprendente. Es que es muy irónica varios de los Ángeles. ...en esa que ya le dio... ...es un jugador con aquel blog, y... ...es un jugador muy sorprendente... ...y me encanta el jugador... ...es un jugador muy sorprendente. No, no hay ningún tipo de frío... ...es un jugador muy sorprendente... ...es un jugador muy sorprendente... ...es un jugador muy sorprendente... ¡Gracias!